Son tres décadas de destierro y desunión Treinta años de duro exilio, de extranjeros domicilio Qué penadas son que canta, guerrante generación Saludos amigos de Cuba y su historia Parte de la programación español de la WLRN, Televisión Pública Este es un servicio público, mi nombre es Alberto Müller Y en el día de hoy yo me atrevería a decir que Cuba y su historia se viste de un lujo especial Vamos a tratar sobre una persona, sobre una heroína cubana Que por supuesto no está presente, no está presente porque el gobierno de Cuba Prohíbe la salida de los disidentes, los oposicionistas Es una mujer especial, heroína Me refiero a Marta Beatriz Roque Cabello Un personaje de la historia cubana que tiene que ser, y ya es reconocido Premiada con premios de derechos humanos Nominada en el 2007 para premio Nobel de la Paz Eso no es fácil Y para hablar de Marta Beatriz pues, nadie mejor que Angelito ¿Cómo está? Director, director de la organización Plantado y por supuesto Expreso Político ¿Quién no conoce a Ángel de Fana? Angelito como le decimos cariñosamente Ángel, el programa de hoy para mí es muy especial Porque igual que tú, conocemos a Marta Beatriz Y hay que decir algo, hay que decir algo como introducción La mujer cubana ha sido posiblemente el objetivo más cruel y abusivo Del gobierno cubano durante 63 años ¿Por qué? Por cobardía, por intereses mezquinos Pero bueno, para hablar de Marta Beatriz Ángel de Fana es el ideal Vamos a empezar el programa, Angelito Y hagnos una introducción de este personaje que tanto queremos Efectivamente, Marta como tú bien dices es una heroína Se lo ha ganado en la oposición Luchando por la libertad, por la democracia Por el respeto a los derechos humanos Por ayudar a los presos políticos Lo ha hecho desde que yo la conozco Ella naturalmente es economista, estudió economía Y tuvo como muchos de nosotros Yo no soy, ni tú, pero otros sí Estuvieron al lado del gobierno al principio Pero muy pronto, muy pronto, muy pronto Se dieron cuenta de que... Del desastre Sí, y empezó a ser opositora No solamente pensar en contra del régimen Sino actuar en contra del régimen Que es lo que nosotros llamamos oposición activa Y indiscutiblemente que En la historia cubana En contra del totalitarismo comunista Hay un hecho que es muy significativo Que es el documento de los cuatro De la patria de todos Y Marta es una de ellas Es un documento único Documento histórico, de verdad Donde desde un punto de vista bien profesional Desde un punto de vista bien cubano Bien dentro del país Se debate con el comunismo O sea, después de un congreso Del congreso del Partido Comunista O sea, cuando los planteamientos Del congreso del Partido Comunista Habían años que no hacían congreso Y los cuatro O sea, René Gómez Manzano Vladimiro Roca Recientemente fallecido Félix Bonnet Carcacé Falleció anteriormente Y Marta Eso crean ese documento Que debaten, rebaten Los planteamientos del Partido Comunista Cubano Y eso lo hace notoriamente Internacionalmente conocido Sí, es un documento Por supuesto No podemos dedicarnos al documento completo Pero el documento Inclusive comienza El gobierno cubano Ignora La palabra oposición Bueno, la ignora todavía Claro Para ellos Nada más que sirven Las ideas socialistas comunistas Y digo socialistas comunistas Porque hay socialistas democráticos En el mundo, en Europa No, no, no El totalitarismo comunista No acepta oposición No acepta ideas distintas Y por eso, bueno Cuba En cierto sentido Es una cárcel Es una cárcel De la Punta Maicí A San Antonio Claro Y Marta Es interesante Porque hay un momento En nuestro país Donde La oposición Deja de ser La oposición Violenta Armada Como nosotros La iniciamos Y se vuelve Una oposición De sociedad civil O sea El desarrollo De la sociedad civil Ahí tenemos la foto Angelito De Marta Beatriz Marta Beatriz Muy elegante Siempre La gran oposicionista Y la gran amiga Sí señor Y Marta En esa creación De la sociedad civil Donde por ejemplo Gómez Manzano Crea el grupo Agramonte De los abogados Sí Y Bónica Tiene un grupo De los ingenieros Y Marta Beatriz Crea el grupo De los economistas Sí Ella Ahora se me olvidó Que ya falleció Muy muy Con ella Que era un economista Cubano también Bueno el grupo Estaba la de Imiro Roca Que acaba de fallecer Que acaba de fallecer Pero bueno Cada uno de estos Tenía su agrupación Profesional Sí O sea era la nueva O sea rescatar La sociedad civil cubana Rescatar la que había sido Barrida por el comunismo Sí Y entonces ellos Se reúnen Y crean ese documento Sí Después posteriormente Pero primero Habían creado La sociedad economista Analizando las redes Y ahí sale el documento Eso es lo que te digo Marta Crea La situación de economistas Sí Y cada uno Como el manzano La de los abogados Sí El bón de calcacelo De los ingenieros Bradimiro es socialdemócrata Bradimiro es el jefe Del partido socialdemócrata Socialista democrático Socialista democrático O sea muy respetado Muy respetado Muy respetado El mundo Sí señor Porque además Teniendo un padre Que fue fundador Del partido comunista cubano Sí Qué bueno que lo digas Sí Sí y entonces pues tenía un gran reconocimiento en el pensamiento democrático del continente y entonces crean ellos la patria de todos, son conocidos internacionalmente y ¿qué pasa? van a prisión, la respuesta del régimen no es discutir no es debatir, es encarcelar es encarcelar, pero bueno cuando nosotros nos encarcelaron, está bien yo tenía un rifle y tú también y estábamos, ok pero esta gente no, esta gente lo que hicieron un documento, un documento que era para debatirlo para arreglar los problemas nacionales y ¿qué es la respuesta del régimen? a prisión y van a prisión los cuatro y hay una cosa curiosa, en el grupo de los 75 Marta Beatriz es la única mujer del grupo, la única mujer del grupo del grupo de los 75, es la única mujer del grupo de los 75 y es de los 10 creo que son 10, que dijeron no nos vamos de Cuba ahí está, varios y todavía está ahí ahí está, ahí está ella ha salido en algunas oportunidades pudo salir de visita a Miami donde tenía la familia porque hay que decirle esto y una cosa también sobre Marta Beatriz Marta Beatriz ya no tiene familia en Cuba Marta Beatriz sus hermanas están aquí sus sobrinas queridas están aquí en Miami y Marta Beatriz decidió dijo no no me voy a ir para Miami me voy a quedar aquí a seguir luchando y sigue luchando Marta Beatriz no ha dejado de luchar a pesar de la presión yo recuerdo tanta comunicación con ella un momento donde ella vivía en un apartamento donde había un pasillo en ese pasillo le ponían frente a la pared del pasillo era completamente lleno de consignas castristas y en el piso donde quiera la tenían constantemente constantemente reprimida Marta Beatriz ahí con tremenda dignidad con tremenda dignidad yo no me voy y era para que se fuera del país se lo hacían para que se fuera del país todavía esa política la tienen con José Daniel y con los que tienen presos pero ahí está Marta Beatriz es una persona al mismo nivel de Elena Medero Polita Grau todo ese grupo la niña del escambray todo ese grupo de mujeres que le dan dignidad a Cuba o sea la mujer cubana le ha dado dignidad a Cuba y el gobierno frente a esa dignidad lo que hace es encarcelarlas maltratarlas ahí está la película reciente plantada sobre el abuso a las mujeres presas que resistieron todo el embate del comunismo es una película espectacular muy buena película por cierto voy a hacer un comercial el día 8 de septiembre en el Teatro Artime se va a presentar otra vez la película y van a estar los artistas va a haber un conversatorio al final así que me invito pero una de las cosas yo los he entrevistado a todos los del documento pero he entrevistado mucho a Marta Beatriz y además somos buenos amigos cuando uno analiza a fondo la tesitura moral de Marta Beatriz Roca Cabello uno queda impresionado porque una mujer que lo ha perdido todo no tiene ni familia en Cuba y todavía está ahí luchando con los derechos humanos ayudando a todos los presos vaya es una cosa ejemplar sí no podemos dejar porque podemos hablar de lo que está haciendo ahora pero antes de llegar a lo que está haciendo ahora quiero mencionar algo que hicieron colectivamente el grupo esos los cuatro con otros más que fue la asamblea para promover la sociedad civil eso fue muchos años después sí pero que tuvo un impacto tremendo no yo te diría que es lo que lo que más ha tenido impacto yo te digo para allá con con su proyecto Varela también y la firma y la firma y este y este proyecto que reunió la asamblea en Rancho Bollero en la casa de Mónica Alcacé ella logró ella logró esa reunión tú te acuerdas aquello ahí están las fotos ahí están los videos donde estaba la prensa internacional allí y al régimen no le quedó más remedio debido a la como si hicieron las cosas de aceptarlo tú sabes porque hubiera sido demasiado tú lo mencionaste pero hay que repetirlo ese evento de esa asamblea tuvo una repercusión internacional fabulosa de un impacto tremendo grande 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 porque había prensa internacional allí o sea se estaba transmitiendo por televisión se estaba desarrollando y fue muy interesante aquí se hizo una comisión que tuve el privilegio y el honor de compartir con Silvio Riondo con Mario Martínez y eran casi todas las organizaciones yo digo si me gusta decir casi porque puede haber alguna que no que no se la avisó pero eso contó con la aprobación de todas las organizaciones del exilio y nos reunimos en un hotel hicimos o sea teníamos un buen trabajo de apoyo y de divulgación manteníamos la comunicación con ellos y de ahí al hotel se pasaba para internacionalmente para comunicarse hizo un trabajo muy interesante aquí en Miami y realmente ahí me atrebatrice yo diría el alma de eso fue incansable indiscutiblemente que ella la vocera era el alma de ese grupo y de esa gestión de esa gestión que ya la estaba recordando porque hubo una vez en Camagüey un congreso de opositores que también fue bastante amplio se reúnen mucha gente pero no no tuvo el carácter internacional que tuvo este de la asamblea para promover la sociedad civil y ahora Marta Beatriz lleva años con Carrillo que es un expreso negro de la raza negra haciendo el centro para los derechos humanos y es un trabajo tremendo tremendo que te manda te manda ahí los nombres de los nombres de la causa de los familiares todo de cada uno de los presos amigos de Cuba y su historia ahí estamos viendo una foto de Marta Beatriz con un grupo pidiendo amnistía yo creo que son damas de blanco vestidas de blanco si amigos de Cuba y su historia para los que han sintonizado tarde el programa de hoy está dedicado a una heroína llamada Marta Beatriz Roque Cabello algunas personas nos han pedido que aceleremos la producción de este tipo de programas y yo quisiera agradarles algo a este tipo de programas que lo hacemos con mil amores ahí están los cuatro los famosos documentos Angelito ahí está de izquierda a derecha a René Gómez Manzano Marta Beatriz Vladimir Roque y Vladimir Roque que acaba de fallecer explico esto porque este tipo de programas amigos de Cuba y su historia requiere de una seriedad profesional periodística no se puede hacer historia además es una historia viva tenemos que tener mucho cuidado que eso nos sirva de repercusión para que la encarcelen o la o la torturen o sea que estos programas vamos a seguirlos haciendo con toda la profesionalidad que requiere la ética periodística el balance periodístico pero tenemos que ir despacio porque son temas que hay que llamar la familia hay que llamar a la persona hay que revisar los textos la historia la foto o sea son programas trabajosos pero vamos a continuar lo que tú decías de Marta Beatriz que yo creo que sería bueno reafirmarlo ahí tenemos una foto del séptimo aniversario de la de la primavera negra una foto muy bonita sí porque son esos son los esos son los cubanos que se quedaron esa es la Marta Beatriz que yo conozco y que tú conozco un poco mayor ahora pero no una persona incansable ahí está ahí está Vladimir que acaba de fallecer y Gloria que Dios lo tenga en su seno que se convirtió en catolicismo se convirtió en catolicismo siendo hijo formado en el marxismo formado en el marxismo con el padre siendo de la roca se convirtió el hijo el padre era fundador sinceramente en el catolicismo fundador del partido comunista un hombre muy bueno por cierto y le dio mucho prestigio al documento a la asamblea a todos en fin es un grupo también vamos a llegar a Vladimir pero ahora estamos preparando una serie que es sobre los mártires que es una serie muy muy trabajosa es una serie que que conlleva toda la responsabilidad periodística y ustedes yo debo decirlo ¿no? porque este programa yo lo dirijo yo tengo una subdirectora y una viceproductora que no aparece que es Maite Rodríguez sin Maite este programa no saldría que casi que todos los días me ha llamado para que nos hemos olvidado de venir ella es incansable Maite es incansable trabajamos juntas cuando yo era periodista de Radio Martín fue mi productora y ahora es productora de Cómo es su historia yo quisiera que saliera más en pantalla pero el tiempo ella misma me dice no tengo el tiempo pero de todas maneras trabaja muy duro para que Cuba y su historia salga al aire todos los domingos pero volviendo a Marta Beatriz volviendo a Marta Beatriz que es un personaje que enriquece la historia cubana o sea Marta Beatriz es una mujer que enriquece esa historia de mujeres cubanas que hace que pone el nombre de Cuba en la cima más alta no solamente de la moral sino de la dignidad hay una dignidad Marta Beatriz que se respira cuando te hablas por teléfono con ella tú que la conoces como yo no ella es especial y ella por ejemplo mi esposa tiene adoración con Marta se quiere mucho porque de verdad que Marta se lo merece de vez en cuando ella nos llama nosotros la llamamos y mantenemos la comunicación mira una de las cosas que es posiblemente nunca se ha hablado de esto de Marta pero no hay por qué esconderlo Marta es como una especie de coordinadora eso lo hace es un trabajo con los niños es un proyecto un proyecto aquí en Miami un grupo de Miami que lo dirige Mario Martínez ex brigadista de la 2506 y ellos envían cosas para los niños ¿qué quiere decir cosas? no es bomba ni rifle libros juguetes y esas cosas para los niños tú sabes y Marta es la que coordina ese trabajo es un proyecto muy bonito yo conozco el proyecto ¿de dónde saca Marta? porque además Marta está la casa la tienen vigilada si ella sale a la bodega a comprar algo la siguen la molestan constantemente sin embargo tiene proyectos de derechos humanos proyectos de niños en fin no puede tener más cosas ella es incansable ella está constantemente trabajando por Cuba por la libertad por los derechos humanos por la sociedad civil es una una persona que entiende la democracia que está convencida de la democracia y la practica al 100% y la promueve o sea es una pedagógica su trabajo pedagógico tremendo alrededor de ella por eso es tanta tanta represión yo voy a decir algo como periodista y como historiador porque además el régimen de Cuba tarde o temprano yo creo que más temprano que tarde va a desaparecer es antihistórico Cuba está sumida en la peor de las miserias en Cuba no hay agua los hospitales son un desastre o sea que tiene que venir un cambio en Cuba razonable y pacífico no estamos buscando un cambio que bañe que dé sangre al país no todo lo contrario Marta Beatriz sería la persona ideal para presidir ese cambio si tiene las cualidades para hacerlo tiene las cualidades para y esto que lo escuchen los que mantienen a Cuba en la miseria y en la represión y en la tortura quieren una solución ahí la tienen Marta Beatriz sería una presidenta de Cuba espectacular una mujer balanceada digna pacífica preparada como decías tú tiene una preparación económica posiblemente con un gobierno presidido de Marta Beatriz a los tres meses Cuba saldría de la miseria cuando tuve los análisis de Marta Beatriz y la respuesta de Marta Beatriz los comentarios lo que escribe acerca de las barbaridades que dicen los energúmenos que dirigen la economía cubana es increíble y Marta de verdad ecuánimamente y profesionalmente expone soluciones expone verdaderas soluciones tú sabes al margen de la ideología al margen del problema político soluciones económicas ella es economista conoce la economía hay algo que yo quería repetir porque Marta recibió el premio Paguer de Derechos Humanos en el 2000 alrededor del 2000 y después en el 2007 fue propuesta como premio Nobel de la Paz que eso es muy pocos cubanos han llegado ahí si muy pocos cubanos han sido propuestos Payá es otro que fue propuesto para el Nobel de la Paz pero Marta Beatriz mujer y una mujer muy honrada y una mujer que dedica toda su vida a la libertad de Cuba esos dos premios lo dicen todos Angelito si 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 es un reconocimiento a su labor reconocimiento internacional porque porque ahí está ahí se mantiene en Cuba siendo reprimida con las calamidades y todos los problemas que tiene el pueblo cubano teniendo la familia aquí todo está aquí en Miami todo en Miami ella dijo yo me voy a quedar ha venido a ver a su familia y ha regresado y se mantiene ahí ahora el gobierno no la deja visitar a la familia no le permiten viajar por su actitud contestataria su actitud bien firme en contra del régimen comunista y además con una posición valiente porque hay que decirlo también por ejemplo y debo decirlo cuando el anterior gobierno demócrata en este país promovió lazos de acercamiento con el régimen tratando de cambiarlo pero pero ciertamente Marta Beatriz en esas reuniones se ponía a eso Marta Beatriz tenía una posición de decir no están equivocados están equivocados con esta forma no se ayuda y Marta Beatriz tenía razón y tenía razón tenía razón con Cuba yo creo que se podría negociar si ellos demuestran pero es que no al contrario al contrario que quieren lograr el cambio seguro y Marta Beatriz ha tenido una posición firme en ese sentido de estar situada políticamente en el lugar que yo creo que es el correcto o sea de firmeza de firmeza ante el entreguismo de firmeza ante la izquierda socializante firme enloquecida es una izquierda enloquecida correctamente correctamente porque Angelito y amigos de Cuba y su historia a este nivel del jueves a 63 años con los las historias que tenemos de presos y mujeres torturadas abusadas y todavía se mantienen menores presos ahí está en la lista de menores presos de la manifestación del 11 de julio todavía presos entonces con esa historia con más de 3.000 casi 4.000 fusilados de acuerdo al archivo Cuba o a la organización sobre el totalitarismo entonces todo eso lo tenemos eso no son exageraciones eso son cosas comprobadas o sea cómo se puede defender a un gobierno que tiene a José Daniel Ferrer hace dos años incomunicado torturado un ser humano que lo único que ha hecho es pedir la libertad de su país entonces cuando tenemos toda esa realidad Marta Beatriz tiene razón claro que la tiene claro que la tiene la tiene con su conducta con su pensamiento con su actual de cada día y a través de ya muchos años muchos años siendo reprimida yendo a prisión en dos oportunidades se mantiene firma como tú decías la única mujer de la causa de los 75 que fue a pensión la única y el gobierno no tuvo ni la delicadeza la metió presa y la maltrató y la maltrató la maltrató mucho y ella en el juicio ahí está en declaración de ella en el juicio con una firmeza tremenda tremenda Marta Beatriz por eso es que no solamente uno la quiere porque se merece el cariño es que la respeto yo respeto a Marta Beatriz Roca la admiro y con todas las yo recuerdo la última vez que pude hablar con ella para preparar este programa me decían ahora cuando termine de hablar contigo tengo que salir a la bodega y eso me lleva 3 o 4 horas o cuando llego a la bodega hay una cola de 100 y después lo que me dan son unas libritas de azúcar y una papa si hay papa o un huevo fíjense la vida del ciudadano cubano de todos los días es la que vive ella si la vida cotidiana es muy dura en Cuba bien que si quizás tenga alguna remesita que le mande la familia naturalmente lo cual ocurre con una buena porción del pueblo cubano que tiene familia en el extranjero y es positivo entonces pero con muchas necesidades y además sabiendo que estás vigilada que estás reprimida que estás coaccionada constantemente oye yo recuerdo aquellos tiempos cuando yo vivía en el apartamento con el pasillo que yo tenía mucha comunicación casi diaria con Marta Beatriz que me decían Angelito mira lo que me están haciendo ahora tú sabes y le ponían le pintaban delante de la puerta de la casa le ponían viva Fidel cosas esas y si tú analizas eso y lo compartimos con los amigos de Cuba esa historia eso contra cualquier mujer y contra cualquier hombre es una cobardía pero con una mujer es una cobardía cuadrada porque es una mujer o sea la mujer hay que respetarla como madre como mujer en fin y el gobierno de Cuba hace todo lo contrario las pisoteas las torturas bueno la historia de plantado ahí tenemos para que vean la película los que no la han visto o sea como el gobierno cubano durante estos 63 años el maltrato a la mujer cubana a la presa política en fin es algo digno de denunciar y de no cansarnos nunca en denunciarlo nosotros siempre decimos Alberto y esto lo compartimos lo decimos en privado lo decimos en público que todos los horrores que nosotros vivimos en la prisión que fueron muchos no se comparan con lo de nuestras hermanas de presidio no son hermanas porque esa misma razón de la feminidad o sea de los problemas propiamente de ellas que nosotros no tenemos la hacen sufrir más la hacen más más débil ante la represión y ahí tenemos la cantidad de héroes heroínas heroínas que ha dado el presidio político cubano y una de ellas indiscutiblemente es Marta Beatriz es una historia triste pero tenemos que compartirla con el amigo televidente porque la historia es para eso la historia tiene que servir de enseñanza para que cuando venga el cambio que va a venir y esperemos que sea pronto de la libertad de Cuba no se repitan no se repitan y Marta Beatriz sería una voz de las voces más fuertes con más fuerza moral para evitar que se repita alguna de estas barbaridades que ha cometido el comunismo en Cuba si yo a mí se me ocurre decirle a los televidentes que nos están escuchando y viendo que busquen los documentos escritos la patria de todo por ejemplo y otros documentos que ha producido Marta Beatriz junto con otros cubanos que todavía están dentro de la isla para que vean que tiene sentido o sea tienen actualidad el documento de la patria de todo tiene actualidad hoy el documento que promovía la sociedad civil tiene vigencia hoy bueno el documento de la patria de todo y eso todavía está vigente si en Cuba hubiese un cambio y repetimos confiamos que sea rápido ahí está la constitución del 40 correcto obviamente adaptando a situaciones circunstanciales pero lo básico lo moral la legislación básica para manejar y estructurar en un país está en la constitución del 40 y lo dice el documento de la patria de todo lo dice lo dice el fundamento de la reconstrucción de la democracia en Cuba nos falta un minuto te dejo la despedida un minuto a Marta Beatriz hay que respetarla hay que quererla de verdad que sí de verdad que tiene por su pensamiento por su bondad por su amor digo está trabajando por los presos está trabajando por los niños amigos de cómo hay su historia lamentablemente hemos llegado al final de este programa dedicado a una heroína cubana Marta Beatriz Roque Cabello el tiempo no nos da para más agradecemos a Ángel Tefana director de la organización Plantado y nos despedimos nos despedimos hasta el próximo domingo a las 4 y media de la tarde de la tarde de la tarde son seis regalas de el cierre y de suión ¡Gracias!